hola qué tal bienvenidos bienvenidas aquí Camin con un nuevo pack dígase de Qatar 2022 edición Oryx vale yo sé que mucho me lo estaban pidiendo y de hecho algunos me estuvieron acompañando aquí en live creando algunas cositas diseños con paint con todo y nada este es el culme de todo el trabajo que estuvimos haciendo y primero les voy a mostrar claro el álbum vacío totalmente vacío con el diseño de Oryx obviamente ya como se ve el Oryx porque tiene algunos detalles que tienen que ver con eso vale pero este es el Oryx vacío que pasa con esta página la verdad que la pegué los que vieron el live sabrán vale está el Oryx vacío ok para que ustedes puedan ir a rellenarlo y como lo rellenamos primero está este primer ahí está lo que le quería elegir o sea el diseño de Oryx cambio está esto y ya está el color entonces hemos rediseñado completamente esto para que ustedes puedan tener todo esto vacío este mini álbum que es el diseño del álbum vacío que acabo de mostrar la plantilla va a estar en el link vale eso es lo primero lo segundo obviamente y no menos importante las figuritas las figuritas ya están en su versión miniaturizada calzan perfectamente y vienen con sus stickers extras y todo vale así que no debería haber problema eso están en este formato obviamente ustedes sabrán dónde los pegan yo encuentro que ustedes ya tienen él ya saben ya manejan ya manejan todo el dominio de todas las figuritas y claro quedan con este con este tamaño es pequeñísimas ya ese es el segundo set y ya entramos en materia propia ya fuertemente en donde nosotros tenemos este tipo de mini FIFA edición no sé qué todo esto edición propia ya la los chicos ya saben más o menos que estuvieron en mi directo me estuvieron acompañando ahí saludos a todos en la creación de este de este de este mi pequeño caja de sobre de 50 vale está vacío ya lo que ve si podemos mostrarle un poquito ya me adelanté un poco pero yo soy así o sea miren los detalles que tiene todo esto obviamente tenemos nuestro sobre con 50 sobres con su bolsita esta es mi presentación personal vamos a hacer estas cositas claro la caja de sobre viene con muchos sobre entonces ustedes ya sabrán más o menos cómo cómo funciona esto vamos a ver si podemos abrir esto hola hola como que te esforzaste mucho camilo en hacer esto y perdiendo tiempo acá mostrando o intentando mostrar todo puedo abrir esto gracias y además vienen obviamente con el diseño de los sobres para que las personas puedan crear sus propios sobres y hacer algo lúdico el sobre también creación mía vale están en las live también algo muy guapo de lo que yo me siento muy como le digo muy orgulloso ya entonces vamos a tomar uno dejamos los demás ahí vamos a ver qué es lo que nos sale vamos a ver qué es lo que nos sale vamos a ver vamos a ver voy a ver qué es importante llegamos a la cara vamos a ver qué me supongobles una cantidad de especies me acuerdo todo el nombre Claro, era alguien más Venían tres estas Un niño de Qatar Un chico afro de Qatar Entonces, algo así lúdico lo pueden hacer La presentación les va a quedar preciosa Yo sé que hay gente que les da pereza hacer esto Pero de alguna manera Entiendo que Que es para un público más selectivo Entonces Encontrarán también en las plantillas este diseño El diseño que estuvimos realizando En live, también lo de los stickers Obviamente Muchos más sobres para que puedan hacerlo Les recomiendo Que recorten por dos Y los doblan Y así va a ser mucho más fácil Y esto nada Se dobla, se dobla, se dobla Y estas alitas rojas Se hacen un doblez Y se pega Se echa pegamento en rojo Rojo, rojo, rojo Y ahí lo Lo construyen de tal manera De que De que puedan Armar su cajita Su cajita preciosa Es que está preciosa Esta vez Ustedes pueden tener Este tipo de De presentación O bien pueden hacerlo así Para mostrar sus filmitas ¿Sabes? Como mejor les parezca Ya Pero nada Este es el set Que ya viene a completar Ya dos sets Que tienen que ver Con el naranjo Que lo voy a poner acá Con el plateado ¿Cierto? Con versión Stickers azules Que lo voy a poner acá Ya Y con esto Damos finalizada Porque también Subí un set De actualización Que tiene que ver Con El set de actualización De Qatar Y con esto Chicos Chicas Ya estaríamos Terminando Toda la línea De Qatar 2022 Muchas gracias Muchas 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 Gracias Por esta travesía La verdad es que Empezamos con este Que comenzó Toda esta travesía Y la verdad es que fue Sumando 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 No Es una locura Y agradezco también A la gente que me sigue Todos los días Que me escribe Que me escribe Por Instagram Hay gente que también Cabe por Facebook Estoy subiendo contenido Al menos semanalmente En TikTok Así que nada Quiero darle las gracias Espero que les guste Esto es con mucho cariño Con mucho amor Y nada Esto es para ustedes Esto es Un regalo Un regalazo Como dice Un regalazo Del niño Del tío Camito Vale Así que nada Agradecido Espero que les vaya muy bien Síganme en las redes sociales Recuerden que tenemos También un programa De miembros También Ahí definir Un par de cositas Algunos álbumes Ya estoy trabajando En otros diseños Que tengo Que seguimos La línea De De los mundiales Espero terminarla Y quiero empezar Ya otra franquicia No No cintarnos tanto En el fútbol Para poder Avanzar en eso Entonces Nada Muchas gracias A todos Y nada Nos vemos En otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!